de esta manera los cartagüeños disfrutaron del gran encuentro aeronáutico 2024 un evento que se llevó a cabo en el aeropuerto de santa ana desde el 30 de agosto hasta el primero de septiembre durante tres días los asistentes tuvieron la oportunidad de sumergirse en un mundo lleno de adrenalina y entretenimiento disfrutando de una impresionante variedad de exhibiciones que capturaron la atención de todos los presentes entre las atracciones principales destacaron la exhibición de carros antiguos donde los asistentes pudieron admirar verdaderas joyas del automovilismo que combinaban historia y elegancia además el aeromodelismo sorprendió a grandes y chicos con sus modelos escala que realizaban acrobacias en el cielo dejando a todos admirados los ultralivianos también hicieron su aparición con vuelos cautivadores que mostraron la destreza y la habilidad de los pilotos y para los amantes de la aventura el parapentismo ofreció un espectáculo inigualable con vuelos que pintaron el cielo de colores y emociones este evento no sólo fue un éxito en términos de asistencia y participación sino que también demostró el entusiasmo de la comunidad por este tipo de actividades que resaltan el potencial de cartago como sede de grandes encuentros desde ya los cartagüeños están pidiendo que se continúe organizando eventos de esta magnitud ya que no sólo enaltecen nuestra ciudad sino que también impulsan el comercio y el turismo local dejando una huella positiva en nuestra economía el gran encuentro aeronáutico 2024 fue sin duda una celebración que quedará en la memoria de todos y que esperamos se repita en los próximos años cartago se ilusió una vez más y y y Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Gracias.